¿Qué es la historia de la humanidad? ¿Qué es la historia de la humanidad? ¿Qué es la historia de la humanidad? Hay varios, pero yo diría que el valor social, la idea del valor añadido del museo, legitimar la institución socialmente, que el museo sea ciudad, que el museo sea parte pública, esta idea de función pública, sin perder nunca la visión del museo como generador de ideas, como generador de conocimiento, que esto está clarísimo, pero con esta visión más amplia, donde ya no existe un público, sino migas de públicos, por tanto ya no hay un monólogo del museo, ya hay un diálogo entre los que llegan y el museo, esta visión mucho más crítica y de espacio que genera espectadores críticos. Entonces, los objetivos del museo son, después hay algunos muy concretos, ampliarse, crecer en espacio, superar algunos límites cronológicos, pero yo diría principalmente que es convertir el museo en un lugar muy vivo, muy crítico, muy de valor añadido. Bueno, yo creo que al final, claro, digamos, hay unas funciones que se le atribuyen al museo que por descontado las tiene que cumplir, conservar, proteger, guardar para las futuras generaciones, catalogar, investigar, esto está clarísimo, y esta es nuestra misión principal, pero está claro que, más allá de la obligación legal que tiene el museo, tiene que construir un proyecto propio, el museo al final es un proyecto, y un proyecto es una colección, que es la razón de ser del museo, y cómo esta creación se pone en valor, y siempre se pone un poco desde el presente, entonces, el museo tiene que jugar un rol, y un rol activo, si simplemente es un preservador de las esencias, o tiene un discurso monolítico, o un discurso cronológico, o muy académico, o muy cerrado en sí mismo, pues pierde un poco el sentido de ser, entonces, yo creo que el museo tiene sentido, primero, si está lleno, es decir, el museo tiene sentido si hay gente en el museo, y lo que llamamos gente o sociedad, ya es un abanico muy amplio de personas, con intereses muy distintos, entonces, sin perder nunca el rigor, esa idea del valor añadido del conocimiento, sí que el museo puede establecer puentes, diálogos, ser un espacio para el estímulo del pensamiento, y desde luego para el disfrute, para llorar, y para reír, y para lo que haga falta, y en ese sentido, legitimarse, ocupar una posición muy, déjame decir si quieres, útil, en el mejor sentido de la palabra útil, que sea usado por todo el mundo, de la mejor manera posible. Hoy en día, todo el mundo trabaja en red, es decir, que nadie trabaja solo, y los museos no trabajan, solo trabajan con otros museos, pero ya no solo con museos, porque al final, también, los formatos institucionales, la cultura, digamos, o la creación, los valores no se generan solo institucionalmente, sino que están en todas partes, por tanto, yo creo que es obligación del museo generar, integrarse en este sistema y generar sistema, y hacer circular al máximo, al final, por ejemplo, nosotros aquí guardamos un patrimonio de 300.000 obras de arte. Más que guardarlas, lo que podemos hacer es exhibirlas, discutirlas, quizás hay terceros que las pueden usar mejor, entonces, en ese sentido, el museo trabaja a través de proyectos, y los proyectos se pueden hacer con casi todo el mundo, con una escuela de arte, con una escuela de fotografía, con disciplinas muy diversas, no necesariamente artísticas, desde luego con instituciones propias del sistema, esto por descontado, otros museos, galerías, artistas, pero al final, yo creo que no es tanto una cuestión de categorías como de sentido. Los proyectos tienen que tener sentido, y los proyectos que tienen sentido, es decir, que generan un valor, que nos aportan un discurso nuevo, que nos hacen ver cosas que no habíamos visto, que nos hacen avanzar, que nos hacen cuestionar las formulaciones que ya tenemos, un museo antifórmulas, un museo que se pregunta siempre, se pueden desarrollar en frentes muy abiertos, y de hecho aquí trabajamos con una escuela de diseño como EINA, o con la Facultad de las Artes, o con artistas a nivel individual, con curadores, que desde fuera del museo tienen una mirada mucho más crítica con las colecciones, o con entidades, por ejemplo, más sociales o del barrio, que interactúan con el museo de una manera también muy interesante, desde la memoria, o quizás desde perspectivas muy, en principio, que nosotros no tenemos en la agenda, y en cambio nos dan otro valor, es decir, que hemos de interactuar con casi todo el mundo que tenga propuestas que sean interesantes, desde luego lo del sentido y el interés sí que tiene que estar. De hecho, esta es buena pregunta, porque las fronteras entre este tipo de proyectos también se están diluyendo, en principio, los museos tienen una colección expuesta, que no nos gusta llamarla permanente, porque puede cambiar, tiene que cambiar necesariamente, y luego tiene algún tipo de proyecto que el museo sigue usando quizás de manera mayoritaria como instrumento, que es el de la exposición temporal. Trabajar las colecciones del museo, las que tú llamabas permanentes, es complejo. En este museo empezamos con monedas griegas y acabamos en el siglo XX, y esto significa grandes colecciones medievales, colecciones del regimiento, del barroco, colecciones de arte moderno, significa fotografía, grabado, óleo, escultura, muebles, monedas, joyas, es decir, hay un material muy diverso, y lo que es cierto es que también hay una cuestión logística, si quieres, compleja en la colección permanente. Para mí lo interesante de la colección es lo que hablábamos antes, que ofrezca relato y que ofrezca la posibilidad de volver, es decir, más que un recorrido disciplinario en el que, digamos eso, el visitante es un receptor pasivo, lo que ofrecemos es una multiposibilidad de ruta donde también el visitante es un participante, por lo tanto decide, puede tomar sus propias decisiones y se puede intentar interrogar en un sitio o en otro. Las temporales es un instrumento complementario de la colección, la temporal normalmente se exhibe obra que no es propia del museo, que la gran parte no lo es, y lo que sí sirve es para generar discursos o diálogos o ofrecer visiones sobre artistas o sobre periodos, sobre temas complementarios a la colección del museo, pero quizás que no están presentes en la colección, y por tanto amplías un poco tu área de, ¿cómo decirlo?, de influencia o tu área de debate. Lo que pasa es que es una tipología muy amplia, se puede hacer de todo en una exposición, desde encargársela a un artista, como hemos hecho ahora con Pere Jaume, y ha revisado la tradición de las colecciones del museo, o quizás lo contrario, pues una monografía sobre Casagemas, es un experto en Casagemas, o quizás un curador que nos ofrece una visión más de la obra del autor que no es conocida. En general, es bueno a mi entender que entre las temporales y la colección haya un cierto diálogo, que al final la colección es la que explica el museo, los museos tienen que ser todos distintos, y la singularidad del museo se la da la colección y el programa que se hace a partir de esta colección. Quizás de todo lo que hemos venido hablando, la renovación de las salas de arte moderno no es lo que mejor especifica cómo nos gustaría que fuera el museo, y el proceso es muy largo para contarlo aquí, esto va a ser muy difícil, pero en cualquier caso el proceso ha consistido básicamente en una revisión muy profunda de la propia colección, es una colección muy extensa, por tanto, cuestionarse primero quizás unas divisiones que ya estaban instaladas en el tiempo, las piezas más buenas que están expuestas, las quizás no tan buenas que están en el sótano, cuestionarse completamente esto, renunciar a estos cánones establecidos, a veces por calidad, a veces por nombre, y revisar la colección, y luego, teniendo en cuenta nuestra colección, nuestra colección tiene unas singularidades, tiene unas virtudes, y si quieres, no unos defectos, pero unas características, no es una colección de obras maestras, y no es una colección que explique, o que permita explicar, digamos, la historia del arte de la manera convencional, a través de los ismos generalistas. En cambio, sí que organizada temáticamente, puede dar muy buena cuenta de lo que llamamos la aparición de la modernidad en Barcelona o en Cataluña, pues desde finales del XIX hasta mediados del XX. Y lo que hemos hecho es esto, entonces aquí es un proceso, pues con el jefe de colecciones, con los departamentos de grabados, de dibujo, también de arte moderno, de elaborar primero un hilo conductor temático, y luego ir trabajando los ámbitos de una manera muy diferente, ¿no? Teníamos una organización cronológica y por nombres, y ahora tenemos completamente temática. Explicamos que había una academia, explicamos la idea del taller, explicamos la idea de la formación del artista, la idea del cliente, la idea de los temas de mercado, y al final lo que intentamos es ver cómo el museo puede hacer un relato que es aquel que emana de la colección propiamente. Lo que más me interesa quizás es explicar esto, no le imponemos a la colección unas clasificaciones externas y hacemos encajar a la colección, que entonces sufre mucho, sino que dejamos que emane de la propia colección el relato. Entonces ese relato es único y es muy potente, es el único, pero es uno de los mejores que puede hacer el museo, y seguramente es el único que lo puede hacer. Y ese es un cambio también, cuestionarse los géneros, este era un museo muy de la pintura, quizás, y de la escultura, ahora la fotografía, la escultura, el grabado, el póster, el cartel, cualquier tipo de material que se preste al discurso está presentado de manera mixta, compleja, entonces la idea de complejidad es importante, la idea de simultaneidad, las cosas pasaban al mismo tiempo, hay más artistas, hay más obras, es un poco largo de explicarlo, pero en todo caso sí que es un buen ejemplo de cómo nos gustaría presentar el museo. No sé si estamos aprovechando suficientemente estas posibilidades de conexión. Hay algunas limitaciones opias, en nuestro caso, de tipo, si queréis, más presupuestario, y al final influyen en esto, pero la posición del museo justamente y en las redes, yo creo que es lo que estamos intentando, y también fuera es este, es decir, ya nadie tiene, y desde luego el museo no tiene, el monopolio, incluso sobre la de conocimiento o de explicación sobre las obras que gestiona. Eso es abierto, y un visitante, o un no visitante, un visitante virtual puede editar contenido, lo puede comparar, lo puede generar, y eso es un valor añadido fantástico, y el museo lo que tiene es aprovechar, y estar ahí, estar ahí cuando está hablando con otros espectadores, o estar cuando hablan los espectadores entre sí. Entonces yo creo que la idea es estar presente, facilitar estas conexiones, y seguramente el museo ya no es el profesor que imparte, sino el que posibilita diálogos y el que posibilita discusiones, que también puede participar en ellas, pero ya no es el dogma, ni siquiera tiene seguramente la voz cantante, que me parece mucho mejor, porque abre el museo unas posibilidades de participación social, que al final, yo insisto, son las que legítiman a la institución. Entonces ahí nuestra posición es de máxima ambición, sí que es cierto que nos gustaría desarrollarlo más rápidamente, y quizás las circunstancias no lo permiten, esto sí que es verdad. Sí, hay muchos, pero tampoco llevamos tanto tiempo, llevamos tres años y medio solo, pero desde luego la presentación de arte moderno representa mucho el espíritu de lo que queremos hacer. Lo hemos hablado antes, pero en muchos sentidos. Una lectura crítica, más abierta, sin conducir al visitante, este seguro. Lo que pasa es que hay otros proyectos también, por ejemplo, el museo ha creado la red de museos de arte de Cataluña, que hay casi 15 o 16, que trabajan conjuntamente, esto quizás es la primera vez que pasa también, y es muy interesante. Hay un tema de liderazgo en el conocimiento, por ejemplo, en el ámbito medieval, se hizo hace un año y medio aquí el Congreso de Referencia a nivel mundial de Románico, y también esto nos dio un punto muy añadido. Hay un proyecto educativo que me parece magnífico, que es el de las escuelas Tandem, que es trabajar tres años con una escuela que monográficamente usa un museo, y es una escuela del barrio con un 90 y largo por ciento de inundación, y por tanto hay una posibilidad ahí muy bonita y funciona muy bien. Es decir, que proyectos hay varios. Lo que sí intentamos es que estos criterios que queremos aplicar estén presentes en la mayoría de proyectos que el museo desarrolla, que es difícil. Yo diría que la colección de arte moderno lo ejemplifica muy bien. Esa es la sensación que tengo. Esto pasa con los grandes museos enciclopédicos, como el Nacional, que quizás la gente se concentra mucho en el programa y olvida que hay unas misiones, hay unos trabajos añadidos muy enormes que consumen mucho presupuesto y que dedican muy buena parte del tiempo a la estructura. Este es un museo que guarda casi 300.000 obras de arte. Esto significa 19 reservas, kilómetros de reservas, retablos de 15 metros y monedas de 2 centímetros, esto que hablábamos, materiales de hace mil años o dos mil y materiales de antes de ayer. Cualquier tipología está presente en este museo, cualquiera, cualquiera, desde un mueble hasta un cartel, hasta una fotografía o un daguerrotipo o una joya o un cristal, está absolutamente todo. Y hay una estructura muy compleja con un gran laboratorio y un gran taller de conservación preventiva y restauración y unos departamentos curatoriales que más allá del programa, digamos, tenemos un, ¿cómo llamarle?, un encadenado de procesos que por un lado mantienen la colección y por otro la siguen inventariando. Esta es una colección que aún tiene algunas miles de obras por inventariar. Y ese que parece un trabajo poco, digamos, poco visible porque no se traduce inmediatamente en algo que se presenta al público, en realidad es lo más importante, porque si no los investigadores o la gente que luego quiere hacer el proyecto no puede conocer las obras que tenemos. Con lo cual, hay un equilibrio siempre entre el programa, el día a día y lo de fondo, que a veces es lo más importante pero no lo más urgente. Entonces, sí que hay una estructura enorme, el departamento de registro, hay un departamento de manipulación de obras, hay un departamento de conservación y restauración y funcionan como un encaje. Es una colección que presta obras continuamente. Hay decenas y decenas y decenas de obras que salen a todas partes del mundo o del país y entran en la colección. Estamos hablando de muchos miles de metros cuadrados con formatos muy diferentes y todo es un poco aparatoso y un poco lento cuando hay tanto tamaño, tanto volumen, vamos a llamarle así. Pero funciona, funciona. Es una cosa que a mí me gusta reivindicar porque a veces parece que el museo son las exposiciones y lo que se ve. Es un poco como el iceberg. Lo que no se ve es infinitamente más grande y más complejo y es igual que importante o más. Yo creo que vale para Cataluña y vale para España. Hay situaciones diferentes, es cierto, pero por las razones que sea, sería muy largo. Seguramente tiene que ver con que llegamos tarde a la democracia, entonces también se instala un sistema público más tarde que en la mayoría de países europeos. Pero el sistema artístico nuestro de museos institucionalmente es un sistema incoherente y mal articulado. hemos desarrollado digamos unas administraciones, hasta cuatro capas de administración, está la local, está la que agrupa lo local, luego está la autonómica, luego está la española, no sé, y no ha habido realmente nunca una política global, estratégica, seria, de creación de instituciones, pues con una lógica digamos, que puede ser más o menos compleja, pero de sistema, con lo cual se ha avanzado de maneras interrumpidas, a golpes, con decisiones no siempre exclusivamente artísticas o culturales, en contextos políticos o de moda o de cualquier otro tipo y el sistema es un sistema complejo que le está costando mucho, conforme ha pasado el tiempo se ha profesionalizado mucho, ha mejorado mucho, es un país donde la interferencia política en temas culturales, ahora quizás empieza a haber un otro gesto bastante preocupante, pero había desaparecido bastante, pero nos está costando mucho crear un sistema coherente donde la inversión pública tenga retorno claro, más transparente, sin duplicidades, tenemos montañas de duplicidades en funciones de museos, muchas instituciones sin una función clara, una misión clara, sin nada, al final las instituciones deben tener una misión clara, se les debe evaluar, se les debe exigir, se debe rendir cuentas y se debe saber para qué sirven, aunque sea para nada, pero entonces debemos estar de acuerdo que sea para nada, pero no puede haber esta gran diversificación que muchas veces responde a intereses políticos o de cuatro años de mandato, de dejar ahí una huella, de dejar ahí una señal de que alguien ha creado no sé qué, que luego cuesta mucho de mantener, no tiene lógica, y eso nos está costando muchísimo, al menos en el sistema del arte o de las artes plásticas, muchísimo, y en España ha habido una proliferación de centros de arte contemporáneo que no sirven absolutamente para nada, o están vacíos, no hay quien los mantenga o no tienen sentido, o no tenían colección, edificios sin colección, o colecciones sin lugar, o colecciones sin sentido, cosas de estas han pasado muchísimas, y bueno, yo soy optimista, pero creo que que nos falta aún un tiempo para dotar esto de, sobre todo, esta idea de trabajar a medio y largo plazo y de una manera, digamos, normalizadamente profesional, con presupuestos que uno los conozca pues, dos, tres años antes, como se trabaja, con unos estándares internacionales normales, eso nos va a costar mucho, al lado de esto tenemos muy buenos museos, muy buenos profesionales, muy buenas colecciones, y es un país que debería colocar la cultura en el centro de la cosa, pero esto también está costando muchísimo, con lo cual también alguna autocrítica nos hemos de hacer los profesionales, algo debemos haber hecho mal si no conseguimos que la gente coloque los museos y la cultura en el centro de su interés, es decir, que ahí yo también soy muy crítico con el sector, que ha sido muy elitista, ha sido muy cerrado, ha sido muy corporativo, ha sido muy endogámico, creo que están las dos pegas ahí puestas. Intentar estar gente dentro del museo, desde luego, es que si no, la posición, digamos, esta de la élite, yo no acabo de entender cómo lo van a aguantar abiertos, yo a mí me gustaría ser como una biblioteca, que está llena de gente, siempre, y que si la cierras la gente protesta, si cierras un museo no protesta nadie, esto, aquí tiene algún problema el museo, prueba a cerrar una biblioteca pública, los vecinos te queman, te queman la calle, el museo debería conseguir ese sitio, ¿no? Entonces, yo, algunos colegas que tengo, no, porque nosotros estamos no sé dónde, bueno, pues sí, estás en un sitio que no hay nadie más, o sea, es muy bonito, pero es un círculo cerrado entre 15 curators que se hablan entre sí mismos, no acabo de saber yo muy bien si eso, a nivel privado me parece bien, pero yo estoy hablando siempre de museos públicos, que es el 99% de los museos españoles, en espacios privados hay tres, casi todos vivimos de dinero público, muy poco ahora, pero sigue siendo dinero público, o sea, en ese sentido yo tengo mis dudas sobre algunos discursos muy sofisticados curatorialmente hablando, para luego, nada, entonces es como un libro, si este libro es buenísimo, que yo no digo que no, pero no se lo lee nadie, el libro no existe, esto es una realidad, alguien se lo tiene que leer, entonces si quizás hay que pensar que a lo mejor hay que encuadernarlo diferente, o quizás escribiendo el mismo libro hay que darlo por entregas, o hay que no sé qué, pues quizás habrá que pensar en algunas cosas, me parece que es muy rígido el sector a veces. Gracias. 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 Gracias.